¿Qué es el esquema de directriz horizontal? Pero vamos a analizar esta cuestión que es lo que nos interesa a nosotros, los monumentos ecuestres en la historia del arte universal y en la Argentina, especialmente en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, con respecto a la escultura ecuestre vamos a analizar unos cuatro puntos previos antes de empezar el análisis propiamente dicho de los monumentos ecuestres en la historia universal y en Argentina. La primera dificultad que le presenta al escultor realizar un monumento ecuestre es la dificultad del modelo, porque todos sabemos que los escultores especialmente clásicos o naturalistas trabajan con modelo vivo. Entonces, el caballo es un animal, no es una figura humana, un modelo que uno puede contratar y pedirle que se coloque en distintas posturas. Hay un lindo texto de Oscar Wilde donde cuenta las vicisitudes de los modelos en la Inglaterra de fin del siglo XIX. Cuando uno contrata un modelo, las ventajas y desventajas que tienen los distintos personajes que trabajaban como modelo. Pero lo importante es que hay una voluntad manifiesta por parte del modelo humano hacia el artista. Con respecto al caballo, al monumento ecuestre, como decimos, tenemos la principal dificultad que el caballo tiene vida propia. Difícilmente haga lo que le pidamos para poder tomar croquis. Entonces, el escultor debe conocer perfectamente la anatomía de las partes del caballo. Este es un capítulo que tiene más que ver con la técnica. El escultor debe conocer la anatomía del caballo, no solo la anatomía humana. Ya se presenta una dificultad importante porque incluso en muchas academias el tema de la anatomía humana se trabaja siempre con mayor profundidad que la anatomía animal. Entonces, conocer las partes del caballo. La segunda cuestión, no solo las partes del caballo, ¿no? Tenemos que conocer de razas, de pelajes, de la posición que tiene el caballo en distintas situaciones. ¿No es cierto? Lograr una escultura ecuestre con un final feliz requiere que el escultor conozca no solo la anatomía humana, sino que conozca de equitación. Conozca incluso los aires del caballo, ¿no? Los aires del caballo que nos referimos a no es lo mismo un caballo desde el punto de vista simbólico, ¿no? Que vaya al paso, que vaya al trote largo, ¿no es cierto? Entonces, el caballo tiene un lenguaje del cuerpo propio. No es este el caso que nos vamos a poner a profundizar en esta cuestión porque no es una clase de escultura ecuestre para escultores, sino que estamos refiriéndonos, para quienes se interesan en la historia del arte, el capítulo de escultura ecuestre es un capítulo importante, en donde vemos que el escultor tiene como dificultad el modelo. Conocer en profundidad la anatomía animal, también el lenguaje del cuerpo del caballo, ¿no es cierto? También tenemos que conocer de razas, de pelajes, ¿no? Es decir, el caballo guarda una complejidad en donde encontramos una serie de trabajos, de tratados, que no necesariamente corresponden con el mundo de la historia del arte o de la escultura. En Argentina tenemos muy buenos historiadores del caballo porque tenemos una tradición importante. De manera tal que hay mucha bibliografía sobre el caballo, no vinculado específicamente a la historia del arte, pero sí a distintos aspectos. Por ejemplo, esta guía de pelajes del caballo criollo y muchos tratados interesantes. La otra segunda cuestión, ustedes saben que en la historia de la guerra, la caballería, ya desde la antigüedad, la caballería es un arma para las élites. O sea, mantener un caballo significaba tener personal dispuesto a cargo del caballero, digamos, de manera tal que la séquite ya desde la antigua Roma y pasando por toda la Edad Media para desembocar en el Renacimiento, la caballería siempre fue la élite, ¿no es cierto? Incluso hasta la actualidad. Se dice en Argentina, a veces un poco superficialmente, que en el Colegio Militar de la Nación los que iban a caballería tradicionalmente eran los que venían de familias encumbradas, ¿no? Por el conocimiento del caballo implica pertenecer a una determinada clase social. Yo no quiero ser tan simplista ni tan prejuicioso de decir los que van a caballería eran los ricos y los que van a la infantería eran los pobres, porque esos son prejuicios de quien no conoce bien la dinámica de las Fuerzas Armadas. Pero sí es cierto que está ese prejuicio social, ¿no? El que va a caballería es la élite, ¿no? Incluso en la actualidad. Y tenemos este tratado de un sacerdote que abrevó en el nacionalismo, en el nacionalismo católico, que también la caballería y el caballero tienen una carga simbólica importante, ¿no? Para quienes defienden, de una postura, digamos, que ve en la Edad Media, en el caballero medieval, ¿no? Una época de gloria que después de la Revolución Francesa entró en decadencia. Hay también un análisis ideológico interesante, pero que no se excede con respecto a la caballería. Bueno, la otra cuestión que les quería decir en estos puntos que estamos hablando, que, bueno, la caballería actual, a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es la caballería mecanizada, es decir, los tanques, ¿no? Cuando uno habla de cómo se lucha hoy, o durante la segunda mitad del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial la caballería estaba activa. Segunda Guerra Mundial va a estar reemplazada por los tanques, que se hacen las primeras experiencias en la Gran Guerra, del XIV al XVIII. De manera tal que hoy existe la caballería mecanizada como continuidad natural tecnológica de lo que era el caballero, no la caballería del animal, ¿no es cierto? Entonces tenemos, este caso es el tanque argentino mediano, nosotros tenemos marca propia en cuanto a producción de tanques, el TAM, el BSTP, que vendría a ser la caballería mecanizada actual. Bueno, avanzando, otra cuestión importante, la visión heroica de la guerra. Como decíamos antes en el tratado del padre Alfredo Sáenz, el caballo en los monumentos nos da una visión por lo general heroica de la guerra, no dramática. Cuando aparece el caballo, vemos el aspecto, digamos, por así decirlo, el aspecto en donde se busca entusiasmar al espectador frente a la guerra, la cuestión heroica, no dramática. Entonces siempre el caballo es protagonista de esta visión de gloria. Y finalmente, antes de empezar con la cuestión de la escultura ecuestra en la historia del arte, ya mencionamos que siempre que colocamos a un personaje a caballo es un homenaje en sí mismo. Más allá que no haya pertenecido a la caballería, colocar arriba del caballo un personaje, como puede ser San Martín, Rosas, en este caso Franco, significa un homenaje, enaltecer a la figura. No solo desde el punto de vista visual, porque lo estamos sobrelevando por sobre el pedestal, está arriba del caballo, sino desde el punto de vista simbólico. Porque ya dijimos que a lo largo de la historia del arte, la caballería es la élite. En este caso siempre trato de mostrar alguna imagen que tenga que ver con las controversias actuales. En la época de Franco hubo una serie de monumentos que se impusieron en distintas ciudades, copiando el primer monumento en Madrid, que iba a estar debajo de un gran arco de triunfo en la entrada a la ciudad universitaria en Madrid. La controversia actual en España es desmontar los monumentos que recuerdan al franquismo. En este caso, en Santander se desmontó la escultura ecuestre a General Franco. Pero bueno, finalmente entramos en lo que nos interesa, luego de hacer este repaso, el caballo presente en la historia del arte a través de las esculturas o morfas o los híbridos, centauros, pegasos, el caballo como personaje célebre en sí mismo en la literatura y en la historia, la animalística, el estudio del caballo propiamente dicho en distintos periodos, especialmente a partir del romanticismo y finalmente los monumentos secuestres que nos referimos en esta brevísima introducción antes de entrar de lleno al caballo en la historia del arte. Entonces hablamos de las dificultades del modelo, la caballería como élite social, la visión heroica de la guerra cuando está presente el caballo. Difícilmente el caballo esté en una postura dramática, también los hay, pero por lo general es la visión heroica de la guerra cuando está presente el caballo. Y el homenaje al héroe militar o estadista. Entonces ahora en el siguiente corte vamos a empezar con el monumento ecuestre en la historia del arte. Vamos a hacer un paneo rápido de cómo se presentan los monumentos ecuestres a lo largo de la historia del arte occidental, pero en el próximo video.